¡Suscríbete al canal! Me llamo Alexis Chica Garcés, soy estudiante de Administración de Negocios, amante del deporte y candidato principal al Consejo Directivo del equipo Más Ideas, Más Acción. Creo que la labor principal de un representante es ser comprometerse con las ideas de todos los de afitencia y que con estas ideas se construya una mejor universidad. Pero es que aunque somos estudiantes, también somos candidatos al Consejo Directivo. Creo que lo deberíamos hacer más serio. Entonces hagámoslo bien formalitos en una oficina. Me llamo Daniel Barrera Costa, soy estudiante de Geología y representante del Consejo Directivo de la Universidad de Afito. Creo que los estudiantes necesitamos más espacios para compartir nuestras ideas, pero aunque existen las asambleas, hay algunas ideas que aparecen de repente y muchas veces se pierden. Por eso queremos comprometernos con ustedes. Desde Más Ideas, Más Acción, nos comprometeremos a buscar más espacios para que podamos compartir nuestras ideas, además de las asambleas que ya existen y son muy efectivas. Hombre, sí, pero somos estudiantes universitarios y millennials, pues jóvenes, no señores. Sí, entonces hagámoslo en un laboratorio de investigación. Pues sí, mostremos quiénes somos realmente. Me llamo Daniel García Zapata, soy estudiante de Mercadeo y candidato al Consejo Directivo por Más Ideas, Más Acción. Creo que algunas ideas pueden impactar la sociedad, que investigadores, emprendedores y cualquier estudiante en la universidad puede tener una idea que puede cambiar el mundo. Y esas ideas necesitan ser más visibles y que lleguen no solamente a estamentos dentro de la universidad, sino que puedan salir de ella. A eso nos comprometemos. Somos Alexis Chica, Daniel Barrera, Daniel García. Somos estudiantes y queremos representar tus ideas. Trabajamos en equipo desde nuestra postulación, por eso hacemos parte de Más Ideas, Más Acción. Entre el 10 y el 14 de mayo, vota por Más Ideas, Más Acción al Consejo Directivo. Y gracias a Andrés Viña y Camila Beto del Centro Multimedial por la ayuda para hacer este video.